Hola y bienvenido de vuelta crack, tocamos fondo, ya Costa Rica tocó fondo, no se entiende por qué llegaron a estos niveles, quién es Panamá, quién es Panamá en el fútbol, a estos niveles se ha reducido la selección de Costa Rica, al perder ante selecciones que antes eran los hijos de Costa Rica, dónde está nuestra magia, tenemos talento e infraestructura, nuestro talento está intacto, pero está regado por culpa del DT, porque anteriormente teníamos jugadores en las ligas top de Europa, no tenemos sangre, no tenemos ganas de jugar al fútbol y un Panamá que nuevamente nos desnuda y nos envía al fondo, al fondo del abismo, donde ya no se quiere estar, fuimos totalmente engañados al ir al mundial, un engaño, un engaño que nos hundió más en la mediocridad, pues nunca debimos de haber ido y nunca debemos de haber ido clasificado, pues eso nos hizo daño y hoy se paga las consecuencias, así explota la prensa tica frente a esta nueva derrota frente a Panamá, en lo que están cosechando los frutos de una selección inflada, donde los culpables únicos de ellos, son ellos. Acompáñame a reaccionar crack a ese nuevo video, si te gusta déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas, que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Acompáñame a reaccionar crack. Hemos caído bajo, José Pablo, caímos bajo en Qatar, estamos cayendo bajo, no ves, contra las selecciones que uno decía antes, por Dios, Panamá, discúlpeme, pero Panamá, sí, sí, si bien es cierto, jugadores que juegan afuera y demás, pero ¿quién es Panamá en el fútbol, muchachos? Yo no estoy contradiciendo eso, yo en eso estoy con usted, yo creo que Suárez tiene un proceso desgastado y se tiene que ir. Nos bailaron realmente, esta selección completamente panameña nos bailó, que también como nos falta, ¿verdad? También como nos falta ese tema de la definición, porque tuvo una muy clara, muy clara. Paupérrima demostración de fútbol, de calidad, una selección que está muerta, no tiene alma, no tiene sangre, no tiene corazón, se nota, hay un quiebre con el técnico, no sé. ¿El problema es de sangre entonces, Diego? El problema es de todo, el problema es de todo, estamos en coma, entramos en coma, estamos en una situación, hoy, hoy es irreversible, hoy es irreversible, se nota en el campo de juego que no hay conexión entre los jugadores, están, a ver, no pueden levantar las piernas, no tienen un ritmo adecuado, no tienen un sentido de juego, se sienten frustrados los jugadores, se nota, el técnico en el banco, cero, cero emoción, cero sentimiento de lo que está pasando, así que me parece que va a ser una noche larga, muchachos. De una noche desastrosa aquí, me acordé mucho de la noche en el Alto Mama, allá en Qatar, otro desastre por completo, y aquí la verdad, una vergüenza completa, ¿yo qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? La primera pregunta que me toca a mí hacérsela a Luis Fernando Suárez, yo le dije, es que somos un desastre, damos vergüenza jugando, no jugamos a nadie, no construimos absolutamente nada. ¿Qué nos puede decir usted hoy? ¿Qué nos puede decir usted hoy de lo que juega o a lo que juega la selección nacional? Y las respuestas fueron súper cortantes, súper anémicas, lo más corto posible, yo creo que con una maleta ya lista en la sala del hotel, esperando a ver qué puede pasar. Le iba a preguntar a Diego sobre lo que se escuchaba en el estadio, el agucheo de la afición, que fuera Suárez, hubo una escena ahí donde Suárez, donde Celso Borges calla a la afición, donde están diciendo fuera Suárez, y uno dice, por Dios, Celso. No, yo creo que es la clara evidencia de que la química entre la afición y la selección está rota, rota, completamente. O sea, a nosotros nos están desnudando, muchachos, por completo, nuestro fútbol, nuestro campeonato nacional. Ahí está, nos desnudan. Por ejemplo, los laterales. Son laterales, uno de esa prisa y uno de la liga, ¿cierto? Ninguno rindió. Ninguno rindió. El mundo juega a otro ritmo, solamente nosotros jugamos este ritmo de 60-70. Y el profe de la selección que fue, y boqueó no sé dónde, si en el país de él, creo que en Colombia fue, dijo, esta selección está muy mal físicamente, pero muchachos, usted es otro de los culpables. Esta selección está muerta físicamente. No puede ser tan inútil cuando te pones unos tacos todos los días y entrenas todos los días. Ah, bien. Es que, es que hay, es que hay, sí, pero, no, 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 estoy de acuerdo, pero ojo con lo que voy, Diego, ojo con lo que voy, de lo que estoy diciendo a la mano de lo que voy a decir. Por eso, Suárez, usted en los entrenamientos tiene que estar encima del jugador, parando la jugada. Eso sí, nunca le dio herramientas. No puede ser, pero ahí nos damos cuenta. Diego País, y Diego pregunta, ¿por qué aquí no se puede jugar así? Claro. Diego, porque aquí la prioridad. Los rivales no te exigen. Eso, pero digamos, la prioridad aquí, para el dirigente, no es priorizar en un juego rápido, un juego moderno, porque aquí se prioriza mucho el campeonato por el tema económico. Entonces, a partir de ahí, el formato, hablo del formato, no nos permite que nuestro fútbol sea dinámico. Por eso uno ve cuando Zapriza, La Liga, Herediano, Cartaginés, van a jugar con Kaká, se van de a cuatro en par en par, porque no estamos compitiendo, porque no tenemos la misma intensidad del juego. Luego llevamos una base que juega todo en Costa Rica, país. A ver, país bananero. También, pongamos el contexto, no tenemos también un entrenador que le saque también lo mejor a estos jugadores, porque la toma de decisión. Sí, lo que pasa es que ya se va. No lo dijo, no lo dijo, no lo dijo. No lo dijo, no lo dijo, no lo dijo, no lo dijo. Sí, 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 sí. Diego nos lo dijo. Pero yo creo que... La bandera está en alza, pero el tema es mucho más preocupante que Luis Fernando. Claro, Diego, es que estos jugadores hoy se sienten desgastados con el entrenador. Ya hay una... Porque yo estoy segura que tal vez otro entrenador con estos chamacos juegan diferente. Vamos a ver, eso vamos a ver en el futuro. Ya estamos con vos hace rato, el técnico ya se tiene que ir, ya está de más toda la situación técnico-jugadores. Ahora, el problema, como te acabo de decir, es mucho más importante y mucho más de fondo que solamente Luis Fernando Suárez. Con la materia prima que se tiene, ese técnico que se va a nombrar, realmente puede hacer que esta selección, con los jugadores que se tienen, tenga un progreso muy elevado. Levanto la mano. Muy elevado. Levanto la mano. Y yo le digo a usted, señor José Pablo y compañeros de allá en casa, yo le digo a usted que estoy segura que sí. Que sí levanta el nivel un poco. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos infraestructura para trabajar, pero con un entrenador que no esté sentado viendo los entrenamientos. Ocupamos un entrenador que se levante y que esté punzando al jugador. Eso es lo que se necesita. ¿Sabe qué decía Christensen? Yo no tengo cancha donde entrenar en Panamá. Y es cierto. No hay. Y aún así vea al jugador como le rinde. Nosotros tenemos aquí magia. Y si no, pedí prestado el car, si te falta algo. O sea, el fútbol. Entonces, ahí está el tema. Ocupo sangre, pero mi entrenador. Mi entrenador tiene también que levantarse los entrenamientos. ¿Qué es eso? Entonces yo le digo, si se siente cansado, papito, agarre sus tacos y se va. Pero tendría que pasar. Agarre sus tacos y se va. Vas a hacer lo tuyo y trabajás. Es una medida extrema. Lo sé, es extrema. Por el momento es extrema. Pero tenemos que hacer algo extremo. Pero perdóname, Dieguito. Lo extremo lo vivimos en el 2014. No tenemos una idea de juego también consolidada. No tenemos una trabajada. Pero yo sí creo que esto es 50-50. Porque en la selección hay jugadores consolidados y experimentados como Joel Campbell y Celso Borges. Fueron jugadores nulos. Entonces, ¿qué pasa con nuestros líderes? No están. ¿Por qué no estamos trabajando a tope? ¿Qué nos está pasando? Yo sé que el técnico es nefasto. Y que no ha plasmado y que en dos años no ha hecho nada. Pero el jugador Tico, ¿qué pasa? Es vago. O sea, lo que decía País con esa idea de juego. Venimos de una generación que no ha logrado colocar futbolistas en ligas top de Europa. Cuando teníamos, hace apenas unos años, una base en ligas top de Europa. Entonces, ahí hay dos señalamientos que nos permiten ver que se quiera decir. Indicadores. Fuimos los más engañaditos, señores y señores. Eso es muy cierto y muy real. Porque ahí están los resultados. Nefasto. Yo sé, quedarse fuera del Mundial para nosotros es un fracaso. Pero yo creo que haber ido a Qatar, si de por sí nos quedamos 7 contra España e hicimos un ridículo, yo creo que fue engañarnos, así como dice Jackie. Sí, pero... Che, ¿con quién jugamos la semana que viene? Con Martinica. No. Jodidísimo. Che, la Chicago del Mundial. ¿Cómo nos va a ir? Horrible. Che, no clasificamos el sub-20. Normal. ¿Cómo nos venga el Fabriz Revelo? Fatal. Pero bueno. Últimos. Últimos. ¿Quién ganó la esperanza? Panamá. Panamá. Pero eso creo que a todos nos importan. Pero nos tiene que importar los dos porque perdemos contra Panamá, debutamos mal y no jugamos a nada. Pero es total. Un campeonato donde no tiene dinámica, no tiene ritmo, no tiene mucha fluidez. Un equipo de fútbol de nuestro país que se ha también acostumbrado a perder. Es que, perdónenme, pero todo esto nos lleva a que tengamos jugadores en la selección nacional mediocres. Y al final también se vuelven perdedores. Todos los jugadores perdedores. Y también envuelven hasta la selección nacional en todo ese rollo. Es así. Reaccionamos, crack. El problema de los ticos es creerse una potencia que no lo son. Ese es el problema número uno, vivir engañado. Hoy Costa Rica desde hace cuánto no tiene o no figura en el ámbito internacional. Desde el 2014. Y contando. Pero para los ticos no lo pueden superar. Y es que piensan que con la historia van a ganar. Que plantarse en el campo de juego y poner a 2014 de frente les va a servir para ganar. El talento existe. El talento está guardado. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo veremos? Pues ellos se hartan de vivir en la mediocridad y de solo perder. Desperdiciando su magia y talento interminable. Y las demás selecciones de Centroamérica no se cansan de gritarle. Que ya son mejores. Que ellos. Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando al video, crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada. Para más reacciones exclusivas. Que no verás en ningún otro lugar. Solo aquí. Nos vemos en el siguiente video. No olvides lo mejor. Divertirte y comentar.